Este es el vídeo definitivo para entender las claves del conflicto entre la OTAN, Estados Unidos, Rusia y lo que ha sucedido y lo que nos está bombardeando los medios de comunicación en Ucrania. Como bien sabéis, llevo siguiendo y explicando los antecedentes que han dado pie a este conflicto desde hace más de seis meses cuando salí a Estados Unidos de Afganistán y en enero explicando la tensa situación que iba a llevar indefectiblemente, bajo mi opinión entonces y cómo ha sucedido, a un conflicto armado en Ucrania que está en guerra civil desde 2014. Pues bien, ayer se corroboraba efectivamente que las motivaciones, las razones por las cuales se han dado esta guerra responden única y exclusivamente a un interés internacional, a un interés político, a un interés económico y a un interés militar por parte de Estados Unidos para consagrar su posición estratégica en Europa. Y la razón es muy simple y es que ayer el presidente ucraniano Zelensky accedía, es más, comunicaba al pueblo ucraniano que debían prepararse y aceptar que Ucrania no entraría nunca en la OTAN. Algo completamente opuesto a la actitud del presidente de Ucrania hace tan solo dos semanas cuando pedía, exigía mediante videoconferencia a la Comisión y al Parlamento Europeo la entrada en vía de urgencia a la Unión Europea y también paralelamente a la OTAN. La principal exigencia de Rusia antes del conflicto y durante el conflicto desde el primer día de la invasión. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha cambiado desde el día 24 de febrero que se produce la invasión de Rusia a Ucrania a hoy? Pues lo que ha cambiado es lo que ha percibido el señor Zelensky en los últimos días y es que más allá de armamento, apoyo para alargar, para postergar lo máximo posible el desenlace de un conflicto que Rusia lleva ofreciendo el gobierno de Ucrania desde el tercer día después de la invasión, pues bien, más allá del apoyo militar para que la guerra se alargue lo máximo posible, de ninguna manera ni Europa, ni Estados Unidos, ni la OTAN van a dar ninguna cobertura política ni van a incluirle entre su club a Ucrania. Eso es lo único que ha cambiado desde el primer día de la invasión a hoy. Y eso pone en absoluto ridículo evidencia y prueba que todo lo que se ha dicho en los medios de comunicación occidentales y particularmente en España es mentira. Es un discurso basado en la propaganda de los teletipos que llegaban por parte de Norteamérica que se ha reproducido sobre la base de que Rusia lo que quiere es extender la URSS ampliarse con unas motivaciones expansionistas, criminales y, cuanto no, incluso sádicas de llevar el mundo a una tercera guerra mundial. Algo que desmentí la semana pasada cuando lo que hacía el ministro Lavrov era simplemente citar al propio Joe Biden. Pues bien, todo el discurso de todos los periodistas, de todos los medios de comunicación españoles que durante dos semanas han bombardeado a la ciudadanía española de que Putin y de que Rusia lo que quería era expandirse y reconstruir la URSS queda sin ningún tipo de fundamento, ya que después de que el gobierno de Ucrania haya aceptado la no inclusión, ni ahora ni en el futuro, de la OTAN y la no presencia de bases y armamento militar de la OTAN y de Estados Unidos en suelo ucraniano, ha sido cuando se han puesto las bases y el pacto de paz entre Rusia y Ucrania. Y estos todólogos y charlatanes de los medios de desinformación, traficantes de desinformación que tenemos en los medios de comunicación españoles, lo que están diciendo es que no. Como Rusia está viendo y va a ver que va a perder la guerra de Ucrania, le toca aceptar la excusa del tema de la OTAN y renunciar a sus ámbitos expansionistas respecto al gobierno de Ucrania. Pues bien, este movimiento de portería que hace ya incluso que se salgan del campo y del polideportivo no tiene fundamento. En primer lugar, porque las exigencias de Rusia no han variado. Si eso fuera verdad y Rusia estaría aceptando una posición comprometida y estuviera replanteando sus objetivos, sus demandas habrían cambiado desde el inicio, incluso la previa a la invasión, a la situación actual. Sus demandas siguen siendo absolutamente las mismas. Y están siendo los parámetros de aceptación por parte de Zelensky en los cuales se está circunscribiendo el tratado de paz que pondría fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Es decir, que efectivamente lo que buscaba Rusia en todo momento con la invasión era prevenir después de las sanciones y después de haber reconocido la región del Donetsk y de Lugansk una guerra civil y que una parte de Ucrania, en concreto la zona del oeste, algo que Rusia no podría tolerar. Y esa es la garantía que ahora mismo tiene Rusia por parte del gobierno de Zelensky que es la que estaba buscando y exigiendo desde el primer día y desde el minuto uno. Y en segundo lugar, si lo único que quisiera el gobierno de Rusia y de Vladimir Putin fuera anexionarse completamente Ucrania, entonces no hubiera sido la parte proactiva, es decir, la parte que desde el cuarto día de inversión se sentó a negociar y exigió desde el primer momento un alto al fuego para plantear sus exigencias con el gobierno de Zelensky. Es más, a la segunda reunión, quien no acudió fue el gobierno de Zelensky a petición de Washington, Estados Unidos, que esgrimía a los cantos de sirena de que se podía plantear por vía de urgencia la inclusión de Ucrania en la OTAN, algo con la única finalidad de que Zelensky no pactara ningún alto al fuego, no pactara la paz con los rusos y mantuviera un conflicto armado con ellos que diera imágenes y propaganda a Occidente para aislar económicamente a Rusia, que es la finalidad que buscaba en todo momento Estados Unidos. Algo evidente desde el primer momento en el que en el 19 de octubre de 2021 se plantea por parte de un general del Pentágono la inclusión de Ucrania en la OTAN, lo que lleva a la escalada que ha culminado finalmente en la guerra de Ucrania. Y además es que esto está escrito, está en negro sobre blanco, en un informe que en 2019 pidió el propio Pentágono, la Rand Corporation, una conocida organización de investigación estratégica y militar, que culminaba en su informe que la mejor manera de provocar un conflicto para aislar económica y militarmente a Rusia sería a través de la OTAN y amenazando en su extensión incluyendo a Ucrania. Por tanto, no. Y como advertí desde el principio, porque lo podría haber hecho ya en 2014, el interés de Rusia no es anexionarse Ucrania, el interés de Rusia es la garantía de la seguridad de las regiones prorrusas con religión ortodoxa como son las del Donbass, Donetsk y Lugansk, el reconocimiento de Crimea por parte de Ucrania para evitar futuros conflictos con dicho país y la garantía de que éste no entrará en el futuro en la OTAN. Aparejadamente a ello y sigue de manera accesoria, lo que exigía también Rusia es la desnazificación de Ucrania, lo que fundamentalmente implicaba expulsar a los grupos paramilitares, que en la guerra se han incluido el Ministerio del Interior, pero paramilitares que desde 2014 y la guerra civil llevan instalados en muchas regiones de Ucrania y que tienen pleno poder y soberanía al margen de la ley y de la Constitución ucraniana con una ideología claramente nacional-socialista, habiendo salido incluso también militares norteamericanos en diversos medios de comunicación entrevistados diciendo que ellos fueron quienes le entrenaron en 2014 para producir el Euromaidan. Por lo tanto, y en conclusión, el hecho de que el presidente de Ucrania, Zelensky, ahora reconozca y acepte que Ucrania ni va a entrar ni entrará en la OTAN, algo que los ucranianos incluso pidieron que estuviera en la propia Constitución por la que se rige actualmente el país, pues el hecho de que Zelensky ha tomado esa decisión es la que va a dar la paz a Ucrania. Y esta exigencia es la que planteaba Rusia de manera previa a la guerra. Por lo tanto, lo único que ha variado es la actitud del gobierno de Ucrania que desde luego depende exclusivamente de los consejos y de las intenciones de Estados Unidos que han coqueteado con este gobierno con la posibilidad de incluirla en la OTAN para forzar una guerra en Ucrania y poder aislar a Rusia del mercado europeo. Es decir, la guerra de Ucrania era totalmente prescindible, era totalmente fútil, no era necesaria si desde el minuto uno la OTAN hubiera reconocido que no pensaba ni iba nunca a incluir a Ucrania en la OTAN. Es lo que exigía Rusia desde octubre de 2021. Es decir, esta ha sido una guerra innecesaria, buscada, postergada y azuzada por a quien más la interesa y quien más está sacando ahora mismo beneficio de esta situación, que es Estados Unidos y la administración de Joe Biden. Con el encarecimiento de la principal materia prima que exporta, que es el petróleo, sin una justificación directa. ¿Por qué? Pues porque Europa no ha prohibido las importaciones del petróleo ruso ni del gas ruso todavía, aunque se ha cancelado la tramitación en el Nord Stream 2, el gasoducto que conectaba directamente por segunda vez Rusia y Alemania. Pero efectivamente Rusia ha seguido proveyendo exactamente igual que antes de la guerra a Europa en petróleo y gas. Por lo tanto, el encarecimiento del petróleo que estamos pagando todos y de manera exacerbada los europeos en base a qué se debe. Esa es la pregunta que hay que hacerse ahora mismo y que evidentemente nadie se está haciendo aparejada a la pregunta de por qué ahora mismo hay una paz en Ucrania con un pretexto y con una exigencia que se planteaba antes de la guerra y que Estados Unidos y la OTAN sabían que era esa la exigencia que podía prevenir el conflicto, además siendo algo perfectamente asumible por parte de la OTAN y Estados Unidos. Es más, con pacto previo o verbal a la desmantelación en la caída de la URSS entre Estados Unidos y entonces la Rusia de Mikhail Gorbachev. A modo de resumen y para concluir, hemos tenido que Estados Unidos y la OTAN han esgrimido la posibilidad de que Ucrania entrara en la OTAN. Algo que por documentos, informes del propio Pentágono y de la OTAN sabemos que es algo que ellos sabían que Rusia no podía admitir. Es más, incluso el presidente actual de Joe Biden lo dice en 1997 en una ponencia. Posteriormente a eso, hay un aumento de la presión militar en la frontera Rusia con Ucrania y una exigencia a Estados Unidos de un tratado en el cual se establezca que Ucrania no entrará en la OTAN en negro sobre blanco por escrito. Eso no tuvo respuesta durante dos meses. Dos meses en los que sí se avivó, sí se azuzó el conflicto que ya existía de manera interna en Ucrania desde 2014 por parte de Estados Unidos llevando a ciertos ataques a la zona prorrusa del Donbass y de Lugansk lo que llevó a Rusia el reconocimiento de la independencia de esas dos regiones y una vez reconocidas el 21 de febrero esas dos regiones el 22 se producen las primeras sanciones y la cancelación del Nord Stream 2 y el primer paso para aislar a Rusia de la economía europea como está buscando Estados Unidos. Y dos días después se produce la invasión de Rusia el 24 de febrero a Ucrania ante el peligro que después del reconocimiento y el aislamiento económico se produzca una guerra civil que lleve a una Ucrania del Este y a una Ucrania del Oeste y la Ucrania del Oeste efectivamente termine perteneciendo a la OTAN. A los dos días de la invasión de Rusia en cinco tridentes que han buscado y desde el primer momento han cercado las capitales y han hecho inoperativo el país por parte de las autoridades gubernamentales se pedía parlamentar con el gobierno de Zelensky planteando las tres exigencias que están planteando ahora mismo. Y en ese momento la Comisión Europea planteó que de manera urgente se podía meter a Ucrania en la Unión Europea se dijo por parte de la OTAN y Estados Unidos que se podía plantear la inclusión en la OTAN de manera urgente y llevó a Zelensky a pedir formalmente la inclusión en la OTAN y a pedir la inclusión en la Unión Europea. Y tras dos semanas en las que se ha bombardeado con propaganda se han prohibido los medios rusos incluso en Occidente ojo cuidado, en contra del artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos de la Unión Europea y se ha armado militarmente a los paramilitares y al gobierno de Zelensky que incluso ha excarcelado a criminales con tal de engrosar sus tropas como fuera pues después de eso Zelensky se ha dado cuenta que tras 20 días de conflicto no va a entrar de ninguna manera Ucrania en la OTAN no va a entrar en la Unión Europea y finalmente Zelensky se ha dado cuenta de que todos los cantos de sirena estaban únicamente fundamentados en que él postergue la guerra lo máximo posible. Y como la guerra ahora mismo sigue hacia adelante y Rusia termine tomando Kiev y termine tomando todo el país Zelensky sabe que se queda sin nada se queda sin gobierno en Ucrania se queda absolutamente fuera de cualquier posibilidad de hacer lo que mueve cualquier acción en política que es conservar su posición y conservar su poder por lo tanto ya ha llegado a un punto de inflexión en el que tiene que aceptar lo que podía haber aceptado hace 20 días lo que se ha dado cuenta que de ninguna manera va a suceder y un pacto con Rusia que le lleve a mantenerse en el poder en la zona de Ucrania excluyendo el Donetsk y Lugansk. Ahora bien, después de todo esto hay una segunda lectura más profunda que yo os digo que no va a llevar a la paz en Ucrania y es que en primer lugar esta acción por parte de Zelensky va a provocar la fragmentación dentro de sus propias filas con los más extremistas con los neonazis que están integrados dentro de su facción contra Rusia y ellos no van a aceptar que Zelensky les diga que no pueden entrar en la OTAN entre otras cosas porque llevan en guerra civil desde 2014 justamente con eso. Y lo peor del todo es que esas agrupaciones dentro de Ucrania ahora mismo ya están armadas con armamento americano y con armamento europeo y español. Y eso, aunque Zelensky ahora crea que está jugando su última carta va a ser el principio del fin de Zelensky. Puede que el gobierno ruso junto incluso con Estados Unidos le ayuden a mantenerse en el poder en Ucrania durante unos meses o incluso un año o dos. Pero de hora temprano ese caldo de cultivo que hay interno dentro de Ucrania que se ha armado y que se ha exacerbado va a terminar revolviéndosele contra él por traidor. Y Rusia ya habría conseguido su objetivo que repito señores todólogos de la televisión señores presentadores redactores de informativos de televisiones y de periódicos saben perfectamente que de ninguna manera se buscaba la anexión de Ucrania. Saben perfectamente que llevan dos semanas mintiendo copiando teletipos y amedrentando a la población española para fomentar una rusofobia que ya veremos cómo se cosecha y de qué manera porque esto va a tener consecuencias en Occidente a largo plazo que es lo que busca desde luego Estados Unidos pero desde luego es trágico está a años luz de llevar a Ucrania a una paz interna es más se ha avivado un extremismo y un conflicto interno que va a llevar a una Ucrania inestable durante mucho tiempo y que ya veremos de qué manera se consigue mitigar porque eso sí que va a tener también un impacto en la economía europea que depende en gran parte de la materia prima ucraniana y lo trágico en este caso para España es comprobar una vez más como toda la clase política española y cuando digo toda es toda está a las órdenes sin cuestionamiento ninguno intentando aprovechar en ese momento el sol que más calienta de Estados Unidos que se mantenga el flujo de crédito por parte del Banco Centro Europeo que se mantenga el mínimo gasto de defensa mientras Marruecos nuestro potencial y principal enemigo se arma con los principales cazas y con el armamento de Estados Unidos y que queden crudamente postergados en un tercer cuarto plano de los interés de la ciudadanía española como estamos viendo ahora mismo incluso con los transportistas en pie de guerra por la injerencia de las empresas extranjeras en el transporte dentro de España una vez vendido todo el sector primario durante 40 años en España ahora también le toca al sector transportes una vez más vemos como nuestro país está en manos de una clase política que se pliega sin cuestionamientos y buscando su permanencia en el poder y su beneplácito en la esfera geopolítica se plega a los intereses internacionales en contra de los intereses de los ciudadanos españoles lo ideal en España es si en España hubiera un sistema democrático fundamentado en los límites en control de los políticos y donde los políticos para medrar que es lo que buscan siempre en su posición tuvieran que atender realmente las necesidades de los ciudadanos se debería plantear como principal prioridad nacional actualmente primero renovar y modernizar nuestro ejército y nuestra fuerza disfasoria para evitar un conflicto con Marruecos segundo buscar un pacto de seguridad estratégico militar con nuestros vecinos como son Francia Italia Alemania entre otros de mismo modo que Estados Unidos de manera paralela a la OTAN y previendo una posible desmantelación que ya veremos lo que pasa con el rearme de Alemania hizo el pacto AUKUS entre Reino Unido y Australia y tercero salida de la OTAN de manera inmediata pero eso como digo requiere de un sistema político fundamentado en la pertinencia eficacia y eficiencia a la que se destinan los recursos y donde los políticos como digo para medrar en sus asientos sea en el legislativo o en el ejecutivo tienen que atender a las necesidades de sus ciudadanos y no echarles como si fuera al piste pseudo ideologías por las que ellos están pegando todos los días ¿Cuál es el problema de esos puntos que yo estoy planteando y de ese régimen por el que peleamos mucho si yo lo hago en este canal? Pues que sí no se puede robar pero tranquilos que cada día somos más y tarde o temprano llegará gracias por escucharme darle like compartir el vídeo si os ha gustado salud y libertad colectiva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!